¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Open Auto. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso bien interesante de un BMW, el cual en estos días, uno de los días anteriores, le hicimos un procedimiento de clonación para que la computadora que estaba dañada, que se había mojado por completo debido a que le cayó muchísima agua durante las lluvias que se produjeron en Chile en los últimos días, la computadora se mojó por completo dentro y se quemaron varios componentes internos. Bueno, se buscó una en desarmaduría, como el deshuesadero de los vehículos, pero los que están en otros países y se clonó la información de una computadora, o sea, de la computadora original en otra computadora de desarmaduría. El vehículo funcionó, encendió perfectamente, pero se encontró un problema de que la bobina de encendido número 2 no estaba trabajando. Entonces, nosotros le hicimos un diagnóstico rápido para determinar cuáles eran las causas y miren el procedimiento que realizamos. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos con el microscopio verificando. la conexión. Fíjense que con el teléfono algunas veces se ve hasta mejor que con el microscopio. Aquí tenemos la captura del microscopio. Nosotros lo que hicimos fue reemplazar esta resistencia y soldamos este punto con este, permitiendo entonces que el pulso del micro llegara adecuadamente a la resistencia, pasara a través de ella y activara el transistor. Ahora, vamos a hacer la prueba con el banco para ver si está trabajando. Ok, para probar el transistor, vamos a utilizar el banco que estamos con nuestro amigo Javier Casado, el cual está haciendo la conexión primero a masa. Ya conectó la masa aquí al pin de la computadora. Ahora, ahora, ya nosotros habíamos identificado que estos son los transistores de bobina. Ahora, este pin del transistor es el que llega al micro, este que es masa común y aquí va a ser la salida que se va a ir hacia las diferentes salidas del ramal. Entonces, vamos a colocar aquí la punta de la lámpara de prueba a uno de los terminales, al terminal positivo, para que encienda con negativo. Ok, entonces, la prueba va a estar en colocar entonces a la salida de cada transistor y activarla con 5 voltios en... Bueno, estimados, como vieron, primero hicimos el diagnóstico y esa resistencia que llegaba al terminal de activación estaba dañada. La diagnosticamos y esta debería tener al menos un kilo ohmio de resistencia, mil ohmios, y estaba infinito, o sea, no conducía la corriente. Entonces, se la sacamos a la computadora original, la cual ya estaba dañada, la utilizamos como donadora y sacamos el componente. Reemplazamos la resistencia y como vieron, la corriente pasó y pudimos activar el transistor. Entonces, varias acotaciones. Primero, en el pin de activación, el transistor se debe activar con 5 voltios, ok? 5 voltios positivo, ya que es un transistor NPN. Entonces, él deja pasar con corriente de masa y activa con positivo de 5 voltios. Entonces, ese cable amarillo, con una pequeña agujita, lo que estábamos era, de alguna manera, inyectándole positivo de 5 voltios al terminal de base de ese transistor. Ahora, lo segundo a acotar es que esa lámpara de prueba, que llamamos, con un pequeño bombillo, ampolleta, como tal, no va a afectar a nuestro transistor, ya que este tiene la capacidad suficiente de soportar esa corriente. Si fuera un transistor más pequeño o fuera un circuito integrado más sensible, nosotros no deberíamos utilizar este tipo de componentes de prueba, porque puede generar un consumo adicional, un consumo mayor, al cual él está diseñado para soportar. Entonces, para esos casos, podemos utilizar un circuito LED, simplemente que nos permita activar una pequeña luz de muy bajo consumo eléctrico, para asegurarnos de que no vaya a fallar. Entonces, bueno, eso fue todo. Reemplazamos la resistencia, quedó funcionando, ya se montó en el vehículo y quedó perfecto. Y ya por fin terminamos, en conjunto con nuestro amigo Javier Casado y nuestro apoyo de resolver ese caso, para que entonces el dueño del vehículo pueda volver a tener su vehículo operativo. Para todos aquellos que llegaron hasta el final del video, coloquen aquí bobina de encendido y suscríbanse si no se han suscrito, porque al llegar a los 7000, vamos a hacer un sorteo de un equipo de diagnóstico. Así que no se lo pierdan, esto va para todos, ya que lo vamos a hacer a través de Amazon y lo pueden enviar para cualquier parte del mundo. Así que bueno, los dejo y nos vemos en un video en un par de días. Recuerden que ya terminaron los 30 días de videos, pero ahora vamos a subir un video interdiario, en la medida de las posibilidades, para que ustedes sigan recibiendo este tipo de informaciones de su provecho. Un gran abrazo, se despide de este lado Andrés Meléndez. Cuídense, feliz día.